Gracias, esta semana que pasó, pues las cosas salieron muy bien, gracias a Dios, la preparación se hizo bien, creemos que no vamos a cambiar tantos aspectos de la preparación anterior para llegar igual o mejor, vamos a corregir algunas cosas, pero no vamos a modificar muchas cosas, solamente detalles para llegar en mejores condiciones o mínimo, igual que la vez pasada, pero vamos a tratar de mejorar algunas cosas. Y sí, probablemente estaré viajando a Cijuana tal vez en la próxima semana o una más, pero sí, pensamos que todo va a ser mejor que la vez pasada, ¿no? Oye, ya me dicen que la lista de errores de Andy, ¿hay un clasificado que tiene la sensación de exponer en esta opción que tiene en computadora? La verdad no he visto ninguna de las listas, pero pues sabemos que como cambié de mundo, todos quieren hablar conmigo, y yo creo que la empresa va a hacer un trabajo, va a buscarme a los peleadores que tengan que buscarme, y yo puesto nada más entrenando y preparándome para que alguien venga, ¿no? Bueno, pues sí, de hecho, que tiene a boxeo, tienen primos, hermanos, que no protagonaron con tus besos, ¿qué es lo que hiciste? Pues sí, de hecho aquí está acompañándonos Pedro Navarrete, es el banquero antes que yo, su carrera, su trayectoria de vencedor fue amplia también, lamentablemente no pudo nunca estudiar su mundial, pero si lo hubiese hecho yo pienso que sí lo hubiera logrado. El empleador, Juan es un empleador que tiene muchas cualidades, lamentablemente hubo ciertos o desafortunados momentos en donde se alzaban con poco tiempo, sabemos todo lo que el boxeador pasa, pero como dices tú, pues creo que estoy cerrando el ciclo de esa etapa de mi familia, donde varios intentamos llegar al cero mundial, pues con esto creo que lo conseguimos. Y no nada más de uno, todo el equipo, todo el equipo, este campeonato es de toda la familia, de todo el equipo, a ver si vamos a cerrar el ciclo, ¿no?